Vamos ahora con Montserrat Contreras, Montserrat, un tráiler que derribó 10 postes de la Comisión Federal. Bueno, dicen que 6, dicen que 7, yo ahí conté 7. Fueron 10. 10, Lick. Sí. 10 postes. Póngale si quiere 15, canijo, por el trabajo que... No, no, no. Que no, no, compañero, pues es que... Nomás lo que es. Oiga, sí, nomás lo que es, es lo correcto, pero son 10, dice la reportera. Pero oiga, pues, qué coraje, ¿no? Qué coraje para toda la gente que trabaja allá. 6 horas trabajando y otras 6 horas para... Y otras 6 horas y todo lo que movió a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad que, ok, ese es su trabajo, lo entendemos. Pero nada más porque alguien me cerró, ven para acá, para darte una cerrada a ti también. O sea, ¿cómo, compañero? Todos esos accidentes pasan por el exceso de velocidad. Pues sí. Es en serio. Si le metes, pues no tienes chance de maniobrar. Pero bueno, a ver qué dice la niña esta. Vamos a Carlos Salinas de Gortari, Entre Ojo de Agua e Isidoro Sepúlveda, Colonia, ex Hacienda San Francisco en Apodaca. Adelante, Monserrat. Buenas tardes, Luis Carlos. Y buenas tardes también a la licenciada María Julia Lafuente, pues, para informarle a todos los automovilistas que continúa cerrada en ambas circulaciones. El boulevard Carlos Salinas de Gortari, este desde Camino Almezquital hasta la avenida Hacienda San Francisco, donde justamente es donde estamos nosotros parados. Aquí en la avenida Hacienda San Francisco están desviando a todos los automovilistas. Los automovilistas crearon un carril solamente para la circulación, pero ya hablamos con elementos de Comisión Federal de Electricidad y ellos nos comentan que esto va a durar el cierre aproximadamente seis horas más, ya que como lo decía la licenciada, son diez postes los que se derribaron en el total. Hasta este momento, siendo las doce con veintisiete del mediodía, apenas llevan cuatro postes puestos y como te decía, nos dicen que esto va a durar aproximadamente hasta las seis de la tarde. En el lugar se encuentran quince cuadrillas de Comisión Federal de Electricidad para poder hacer estos trabajos más rápidos y poder liberar la circulación, ya que sabemos este boulevard es muy transitado aquí en el municipio de Apodaca y circulan también una gran cantidad de unidades de carga pesada, por lo tanto están haciendo la labor, están tratando de trabajar de manera más rápida. También nos comentaron que además de estos diez postes, se terminaron por dañar algunos postes de alta tensión, por lo tanto también los van a reparar. Fueron tres postes en total, era lo que nos comentaba un elemento aquí de las cuadrillas que se encuentran en el lugar. Por lo tanto, a todos los automovilistas que nos escuchan, evitar la zona, esto es algo que ya hemos estado mencionando, ya que fue aproximadamente a las cinco de la mañana. Pero quienes vayan a querer circular por aquí van a tener que tomar ojo de agua, después incorporarse a Santo Domingo y posteriormente a camino a Santa Rosa para finalmente poder circular en cualquiera de los sentidos del boulevard Salinas de Gortari y continuar por su camino. Bueno, nosotros tuvimos que hacer toda esta maniobra para llegar a este punto y hay que comentar si hay un tanto, la carga vehicular sí se está haciendo presente, sobre todo porque este punto, pues sabemos, es utilizado, como ya decía, por unidades de carga pesada. Ya lo decía la licenciada María Julia Lafuente al inicio, este accidente, este percance vial que se dio fue tras presentamente el conductor identificado como Juan Manuel Santoyo Montero, dormitó al volante, por lo cual protagonizó este aparatoso percance llevándose más de diez de estos postes. La situación está sucediendo aquí sobre el boulevard Carlos Salinas de Gortari, entre ojo de agua y la ex hacienda San Francisco, como ya lo mencionábamos, vemos que solamente es tránsito local el que están haciendo que circulen, ya que pues también en este punto hay una gran cantidad de lo que son fábricas, por lo tanto, tienen que dar paso tanto a los trabajadores como a las unidades de carga pesada y hacerles el llamado a todos los automovilistas a respetar a los elementos de vialidad y tránsito que se encuentran en cada una de estas avenidas, ya que también pudimos observar como algunos automovilistas ignoran por completo los señalamientos y circulan y tienen que volver a regresarse, sabemos que los trabajos que se están realizando aquí son obviamente con energía eléctrica y también están trabajando con cables de alta tensión, por lo tanto, es tanto para la seguridad de los trabajadores como para la seguridad de todas las personas que vayan a circular por aquí, así que si nos está escuchando mediante radio o apenas va a salir de casa, a tener en cuenta que el boulevard Carlos Salinas de Gortari va a permanecer completamente cerrado en ambos sentidos, desde estas arterias, desde camino al mezquital hasta la avenida Hacienda San Francisco, donde solamente tránsito local va a poder circular por este punto. Gracias, Montserrat Contreras.